El enfrentamiento entre galos y belgas asoma como la llave más destacada de la ronda de los cuatro mejores del certamen. La selección de fútbol de Francia llega a la semifinal del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica con deseos de ganar y demostrarle a Henry que se equivocó al escoger su equipo, dijo el pasado domingo el delantero Oliver Giroud. El ex atacante francés Henry, campeón del mundo en 1998 con el cuadro galo, integra el cuerpo técnico de Belga. Francia y Bélgica chocarán este martes para definir quién jugará la final del Mundial el próximo 15 de julio. Es extraño que Henry esté en nuestra contra en este partido. Me sentiría muy orgulloso de mostrarle a él que eligió el lado equivocado, esto dijo Giroud en una rueda de prensa. Ambos equipos son candidatos a ganar el torneo, un favoritismo que se remonta antes del inicio de la competencia y con el correr de los partidos han ratificado este estatus. Francia viene de eliminar a Argentina y Uruguay, mientras que Bélgica superó a Brasil en cuartos de final. Giroud dijo que su equipo conoce muy bien a Bélgica, ambas selecciones tienen a varios jugadores compitiendo en la Premier League. Giroud destacó que Francia tiene el talento y la experiencia necesarios para derribar el muro defensivo belga alrededor de su arquero Curtis. Curtis es un arquero difícil de entrenar, ha tenido grandes actuaciones en este Mundial y tiene una buena defensa que lo protege, pero estoy convencido de que vamos a derribar ese muro, cerró el exjugador francés.